No, es que esto no es un esquite. Viene tocino, jamón serrano. Tú no te quites, ahorita ves hermosa. Así. ¿Y esa flor? La otra flor. ¡Sí! ¡Viene una espina! Lo hiciste así, así. Y te le das pechita y te lo cae. Me cierran la puerta, por favor. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Ya sé Ale Rías y bienvenidos a un nuevo video para este canal. ¡Suscríbete! Pues estos videos los van a ver cuando yo ya esté en Culiacán. Los dejé grabados para irle subiendo poco a poco el contenido que grabé aquí en Ciudad de México. Desde que sabía que me iba a venir para acá, pues yo tenía el plan de comer comidas típicas de esta ciudad. Quería probarlas, quería saber cómo sabía la torta de chilaquil, los tamales, porque aquí son muy exóticos. Las veces que yo había venido a Ciudad de México, normalmente compraba como que Carl's Jr., Burger King. Hoy les voy a mostrar todo lo que estuve probando durante mi estaría aquí en la CDME. La fama que tiene la comida de Ciudad de México no es muy buena. Digo esto porque yo ya le había preguntado a la gente y decía como de que, ¡Ay no! Los tacos de canasto no están tan buenos. Entonces dije, no, 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 yo no me voy a basar en lo que la gente diga. Yo quiero probarlo y darles mi opinión sincera. ¡Cómo hay menudo! ¡Holi! Y, oigan, no sé si este video lo voy a subir o lo estoy grabando de aquí, pero acabamos de ir al mandado. Y vimos en la esquina que venden tamales. ¿Vas a suba tamales de qué? De mole, de puerco, de pollo, de dulce. Ahí en Culiacán estamos acostumbrados de qué hay, de picadillo, de elote, de puerco y de queso Philadelphia. Son los más clásicos. Oigan, por cierto, estoy grabando con el celular porque no cargué la cámara chiquita y yo no me iba a traer el camarón, iba a decir camarón, pero se escucha muy feo. Más o menos me voy a las 11, ya sea poquito antes, poquito después, pero te pones de temprano. Sí. Aquí están los tamales, aquí están los otros. Hay unos normales y otros gigantes, entonces vamos a ver qué tal. ¿Normales de tamaño? De sabor, no lo creo. ¿Por qué? ¿De qué son? Porque son exóticos. Sí, está súper grande. Uno de verde. Esos son normal, ¿no? Y uno de raja. Pero esos son normal tamaño. Sí, tamaño. Y esos son grandes. Ahorita se los vamos a enseñar para que vean cómo están. Huele bastante bien, ¿eh? Huele picante, güey. Uy, se ve bien. Huele muy, muy bien. Huele muy bien y se ve bien. Sí pica. Sí pica, manchín. Mi hermano cuando lo compró dijo, el que menos pica. Se me quedaron viendo ahí el feo. ¡Se ve que pica! ¡Está deliciosa! Es que ahí pica, ahí pica. Yo creo que agarré ese pedazo. Leves, con ganas. Son gomos de Sinaloa. ¿Este tiene? Sí está bien chiloso. No, no está tan chiloso. Lo primero que probamos fueron los tamales. Donde nosotros estábamos quedándonos en el departamento, en la esquina había un señor que vendía tamales. La verdad, la mayoría de las veces no lo alcanzábamos, nada más cuando íbamos al súper. Nos impactó muchísimo porque había dos tipos de tamales, grandes y chicos. ¿Qué tal, qué tal? Está muy bueno. Está muy bueno, plebe. Y aquí tiene como carnita. No, no parece tamal. El más barato, que era el chico, creo que valía como 14 pesos y el otro valía 27. Pero realmente el grande sí era muy, muy grande. Sí, está muy bueno. Es que estaba bueno, pero no se vea tamal. Ok, lo siguiente que probamos fueron los famosos esquites. Y lo curioso de esto es que lo venden con tuétano. Y yo me quedé como, ¿cómo va con tuétano? Ay, no. ¿Cómo les explicamos? No, lo estamos comiendo. Pero, ¿cuánta calificación le ponen? 5. Hermano. No, es que este no es un esquite. De una a cinco estrellas. Es que teníamos altas expectativas. Hermano, ya. Ya tuvo que grabarnos así. Teníamos altas expectativas. Cero, ya mismo lo estoy comiendo. No, de cero. Anneta, la decepción. Total. Tiene tocino, jamón serrano, esquite. Y yo. Elote. Elote. Ah, queso regalos. Echamos crema en nuestra despensa porque no traen. Y salsa. Y estaba muy seco. Ajá. Ay, van a decir que qué fumurosos somos, pero... Bueno, pues sí, estamos acostumbrados a lo bueno. Esperábamos más porque ya habíamos tenido referencias de que es muy bueno todo, pero pues nos fallaron. Yo sí, yo tenía referencias de que había visto videos. Está como bien. Cuando nos llegó, realmente no me sentí muy orgullosa de lo que habíamos pedido. Esperábamos más. El sabor estaba muy equis. La verdad, visualmente no se mira tan tan bueno. Es que siento que la comida de aquí está buena. O sea, los de Ciudad de México hacen buena la comida de Ciudad de México. Pero si la comparas así como, no sé, una esquita de Ciudad de México, una es Culiacán, está mejor el de Culiacán. Aquí les voy a dejar una foto de cómo son los esquites en Culiacán. Pero es que también en Culiacán se da todo menos esquita. Pero la moto se veía mucho mejor. No estimaba. Es que estaba con platito y todo. Mira, hubiera comprado una lata de elote. Ah, pero datos que se pasaron de lanza, todo te cobran. ¿Quieres? Si no hubiera puesto que limones, que queso, no echan pues. El chile, el chile, vean. Ese es el chile. Pensé que iba a ser diferente. El chile, al chile, es de los que te regalan cuando compras un mango. En los cacahuates, pero en los cacahuates. Pero son bolsitas ciflok. Por eso está más caro. Vamos con la siguiente comida que fue la pizza del perro negro. Las pizzas son muy conocidas aquí en la ciudad. Cuando íbamos a pedirla, el editor nos dijo que cuando él había venido, ya las había probado. Y que la verdad estaban muy buenas, que no se caen. Entonces dijimos, bueno. Yo de hecho, en mi Instagram les puse como que una cajita para que me recomendaran comidas. Para comer aquí en Ciudad de México. Y muchos de ustedes me dijeron que pizzas del perro negro. Y yo, bueno, porque toda la gente habla de esas condenadas pizzas. Bueno, pedimos dos. Una de cochinita y otra de qué era. De barbecue, de pollo con barbecue, creo. Están muy buenas, la neta. Las dos me encantaron. Eso sí, están como que muy monstruosas. No son las más baratas de la vida. Pero para el precio, la neta está muy bien. Ok, vamos con una de mis comidas favoritas. Que fue gorditas de suadero. Ale y Ricky, que son las personas que les comento. Nos llevaron a probar los típicos tacos de garnacha. Estaba muy curado porque llegamos y toda la gente pues estaba parada. O sea, el ambiente no era como que el más favorable del mundo. Pero hagan de cuenta que las señoras están haciendo ahí los tacos y ponen una libretita. Entonces tú te encargas de agarrar la libretita, pones tu orden, la dejas ahí la libretita. No sé si así sea la manera en que se la manejan con las órdenes o si sea por lo de la pandemia. Pero me llamó mucho la atención que no hay como una persona que te esté tomando la orden. Sino salió completamente la pena cada segundo porque estaba delicioso. Nada como la gordita de suadero. Creo que esta sí tiene un 10 de 10 porque estaba deliciosa. Ok, otra cosa que fue la favorita de esta lista. Porque en verdad yo quedé impactada. Fue la famosa torta de chilaquil. Míjole, creo que no tengo palabras para explicar el sabor de esta comida. Ok, yo le tocó el turno a la torta de chilaquil. Esta es la presentación. Literalmente es una bolsita de plástico. Que no es bolsita, es nada más como que este papelito se ve algo así. Y por dentro. ¡Guau! Pues se ve bien, pero... ¿Qué es esto? Tiene pollo. Esa, es la mina de la esa. ¡Ah! La playa ya está comiendo. Le valió churro, no se va. Ok, vamos a probarla. Yo cuando a mí me decían de que torta de chilaquil, yo era como yo quedaba y no le tenía mucha fe. La probé. Dios mío, esto sabe a gloria. O sea, en verdad es una de las cosas más deliciosas que he probado. Tanto así, que creo que comimos como unas cuatro veces. O sea, repetimos de que la torta de chilaquil varias veces porque en verdad está deliciosa. ¿Salsa aparte? No, es lo que está. No, como que se le echaron. Lo único de esto es que nosotros lo pedimos por Rappi en un lugar que se llama la esquina de chilaquil, que dicen que esas son las más ricas. Entonces, tú tienes que pedirlas muy temprano porque si te tardas, pues se acaban y ya no hay. Una vez nosotros nos levantamos como a las 11 de la mañana y nos despertamos. Estábamos de que no, pues vamos a pedir una torta de chilaquil y ya no había. Entonces ya estaba cerrado y fue como de que no, pues ni modo. Las veces que habíamos pedido, creo que sí los pedimos como a las 9 de la mañana. Aparte de que se pone un filo, no, 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 como no tienen una idea. Entonces nosotros no fuimos directamente, sino lo pedimos para a domicilio. Y la verdad está muy rico. Hagan de cuenta que es el bolillo y tiene chilaquil adentro, pero también tiene milanesa de pollo, frijol, cebolla. La verdad, el sabor en conjunto de todo esto sabe deliciosos, en verdad. Las personas que quieran probar algo rico aquí en Ciudad de México, que yo les recomiendo definitivamente de todas las comidas que están viendo en este video, la que les recomiendo es la torta de chilaquil de la esquina del chilaquil. A ver. No, lo voy a ver. ¿Me la voy a probar? Sí, se hizo una planta de té, ¿por qué? Es que lo que tuviste, de hecho, es que la temperatura era buena, la buena, la buena, la chelso de chilaquil. ¿Qué tal? Sí, está picocita. ¿Está buena? Nada fuera de otro mundo, pero... Está buena. ¿Está buena? ¿Con arroz blanco o sí, el arroz blanco? Está buena. ¿De dónde son? De la esquina del chilaquil. Sí, además la esquina del chilaquil, nosotros lo pedimos por Rappi y te dijeron que hacían cola, ¿verdad? Sí, siempre hay fila. Hay TikToks, hay muchos tipos de... Raúl, es como nariz de chilaquil. ¿Listo o no? Todas son iguales. Ah, y nada más había dos tipos. No sé si estando allá hay más tipos, pero aquí nada más había dos tipos. Sí, me gusta. Vegana. No sé si en otros lugares sepa igual, no lo sé, pero la que les recomiendo es de ahí. Lo pueden pedir en Rappi, pueden ir directamente al lugar, pero pues se lo recomiendo por Rappi porque no haces fila, entonces no tardas tanto. Pero la verdad está demasiado rico. De hecho, también en la opción de Rappi puedes elegir tu torte de chilaquil, tariana. Obviamente nosotros pedimos la normal para saber como que el auténtico sabor, pero en verdad está deliciosa. 10 de 10, definitivamente fue mi top número 1 y me encanta. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de esta semana. Díganme cuáles son las comidas que ya han probado ustedes y que me recomienden o cuáles de estas comidas que no han probado se les antojó más. A mí me gustaría que quieran abajitar en los comentarios las personas que han venido a Ciudad de México o viven aquí. Me recomiendan más comidas para la próxima vez que venga y pueda hacer una segunda parte de este video porque la verdad me encantó la experiencia. La comida de aquí es deliciosa, así que a las personas que me habían dicho que la comida era mala, no sé de dónde sacaron esa opinión. Pero en mi parecer me encantó la experiencia y definitivamente volvería una y mil veces más para comer la comida de Ciudad de México que me encantó. Pero bueno, sin los preámbulos me despido. Los quiero muchísimo. Recuerden que tengo redes sociales que me pueden encontrar como soy Ale Ríos. Y nos vemos a la próxima. Los quiero mucho. Bye.